bueno en esta ocasión el saludito para mi gran amigo Vicky Ibarra dice mando un saludo viejón para Vicky Ibarra de Hacienda Vieja Guerrero me gustan tus corridos gracias hermano gracias por por tener amistades desde Hacienda Vieja Guerrero pues como no el saludito para mi viejo Vicky Ibarra ahora viejón las tres tumbas salieron de madrugada fue ya el canto de los gallos iban a hacer dos jornadas a lobo de sus caballos la fiesta se celebraba en el rancho del pitayo su padre le dio un consejo cuando a partir se aprestaban y dejen muy bien el pellejo porque la vida se acaba y las palabras del viejo los tres hermanos pensaban Pedro le dice a Fabián dale un trago a José Luis que beba de ese mezcal pa' que se sienta feliz que ahorita no va a llegar nos vamos a divertir cuando llegaron al baile a bailar se dirigieron la muerte andaba en el aire ellos no la presintieron como les dijo su padre cuando del rancho salieron eran mucho los rivales viejos rencores surgieron con grandes labios fracales abrieron todos el fuego así matan los cobardes cuando los sacos el miedo un viejito solitario sin esperanza ninguna cuida el rancho y tres caballos como toda su fortuna va al panteón de vez en cuando a visitar las tres tumbas un viejito solitario fue al estado de guerrero para vengar a sus hijos fue a contratar pistoleros y ahí se encontró un compadre que era el padrino de Pedro mi padre supe del caso que sucedió en el pitayú que mataron a mi ahijado a José Luis y a Fabián tengo quince pistoleros pa' lo que gusten mandar mis hijos eran valientes también a varios mataron si me ayudas a vengarlos me doy diez mil centenarios yo pa' que quiero el dinero si ya no puedo abrazarlos mandaron a una persona a los Estados Unidos en un pueblo de Arizona compro diez cuernos de chivos con sesenta cargadores todos los trajo escondidos se fueron para el pitayú buscando a los criminales me pusieron en buscada detrás de los matorrales ahí mataron a doce solo uno pudo escaparse un viejito solitario ya se ha cobrado su deuda hoy solo espera la muerte porque esa siempre es pareja y ahora vive del recuerdo en el estado de Texas en el estado de Texas la muerte y ahora vive el camino Amén.